Música Desde Minatitlán, Colima Los Toros Elegantes del Jaripeo Rencho el Coconá Quiero que se venga al centro del ruedo El señor Patricio Patricio Andrade ¿Dónde está el aplauso señoras y señores? Listo, un trato, listo Tauro, señal de Maradero, mexica Por lo más, ¡oh! Ahí está la caída Ahí está el elegante El Jari, con una vuelta negativo Ahí está el rey de Colima La lucha, presa lea, su lucha Llega de la de la de las vías ¡Alega está el elegante, señores y señores! ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? Ahí está, señores y señores ¡Guay, les doy de Colima El elegante! ¡Ven qué la de la de las vías! ¡Alega está, señores y señores! ¡Olega está el aplauso! ¡Alega la de la vea la consierda! ¡Ven qué la de la de la de las vías! ¡Alega se aporta el culo! Atención señoras y señores, ahí está Juan Pelé los plumes, ahí está Pelado, ahí está Chebaco, ahí está Chebaco, vámonos, venga, venga, ahí está Chebaco, se va, 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 vámonos, vámonos, Atención laadora, campeona, cada 25, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 9, 10, 8, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 11, 10, 8, 10, 8, 13, 11, 12, kun requires anything ofhua, all jack off, anderson, iIi tis eh Ii m이� subrito x 2, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14,64 7,110, South города, 9, 11,, 9, 13, Pu� 4, 3, Bonass, 17, Ether, 14, quizás, 15,bike, 14,cciones, 14,33, 16, comentarios, 45, SCH, 4,3, 4,お El muchacho valiente cuenta, ahí está la feliga, ahí está la vuelta, mató el regueteo, se va con filera, se va, jajajajaja, impeyado. Se, dan, se, dan. Ahí está, impeyado, vamos a ver. El barrero de los golos elegantes. El muchacho valiente cuenta, ahí está la feliga, la sembranilla, el fin del lado, la soanta, 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 el giro, donde está el aplauso, donde está el aplauso, es el bicho, bicho diodo de Colima, vamos a dejarlo solos, son los dos jinete, son los dos jinete y esa, son los dos jinete, señoras y señores, ahí está el regazo, para que se venga la salida el malacano de los dos elegantes del janepeo ah vamos a ver porque se queda para que se venga a la cara no aguanta su fuerza pelea lucha ahí lleva elegante su fotografía ahí está no ni le habla todavía no ni le habla todavía ahí está su disco su incidente ahí está que a pedir que se venga al otro lado a la derecha de otro mundo vengan a los dos vengan a los dos señoras y señores vamos a ver ahí está el gran y ah ah dentro de ruedas, señoras y señores, para que no se lleven fuertes a muchachos, el negro de Colima, y se los a la diga, y están en el pequeño del terreno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, atención, puesta, 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 ahí está el tozo, que vuelta, señoras Lugas, que va, vamos a liberarlo, vamos a ver, vamos a ver, señoras y señores, puesta, ahí están las ruedas, este retorno es el treciento, se va, ahí está, señoras y señores, se va, se va a irse, se remanca Pucheros, listos, señoras y señores, Mario, lo checa, lo que se lo mire, vamos a ver, ese es el tomano negro, puesta, ahí está la salida, ahí está el tomano, ahí está Mario, pelea, lucha, lucha, ahí está, señoras ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.